Partido Nacional rechaza insinuaciones de campaña sucia. Tras la denuncia por agresiones a Yamandú Orsi, desde el Frente Amplio aseguraron que se trata de una campaña sucia nunca vista en el país, con una estructura organizada por detrás. El Partido Nacional rechazó cualquier tipo de suspicacia sobre su involucramiento. A nosotros que nadie insinúe que podemos tener que ver con campañas suyas ni con cualquier otra cosa. No lo aceptamos. Lo que queremos es que cuando suceden hechos que se denuncian por parte de Ciudadanos, la justicia participe, investigue a fondo en lo que sea. Además, el senador Jorge Gandini apuntó a que la campaña es a la interna de los partidos. No estamos compitiendo con la presidencia, o sea que está involucrando al propio Frente Amplio, sobre todo porque no señala. Lo que le hace mal al sistema político no son estas denuncias, sino querer enlodar al sistema político echándole las culpas. No. No.